Este es uno de los tantos experimentos que estamos obligados a hacer para poder entender exactamente qué quiere el lugar o de qué manera poder tener el mejor carácter de un lugar. Estos son dos barriles de 500 litros, son 1000 litros en total de un vino blanco, Sauvignon Blanc, con un poco de Chenin Blanc, debe tener un 10% de Chenin, en donde lo hemos llenado estas barricas no del todo, se llama Merma, barrica Merma, más o menos por aquí están llenas, para lograr que a través de esa capa de oxígeno que hay, el vino comienza a generar la famosa flor que se llama obelo, que básicamente son levaduras, que lo hace naturalmente el vino para protegerse de la oxidación justamente. Pero estas levaduras lo que van haciendo a través del tiempo es comiendo los ácidos grasos, o sea, el graso, el volumen del vino, se va alimentando de eso, y a través del tiempo es un vino que se va afinando cada vez más, son vinos muy lineales, muy directos, sobre todo a mí me gustan muchos, son vinos que tienen sensaciones de acidez un poquito más alta de lo normal, y aromáticamente le da una complejidad muy especial al vino. Yo le llamo vino de hueso, se va perdiendo el músculo, es una técnica que fui totalmente inspirado por una zona de Francia que se llama Jura, es una zona muy fría y que yo realmente adoro esos vinos y me emocionan. Acá, si quieren filmar, hay algo de ese velo, esas burbujas son todas levaduras que se han empezado a formar hace dos años, y que están produciendo esta transformación especial. Bueno, en realidad esta zafra que dice 2016, es una combinación de dos zafras, 2015 y 2016. Yo tuve aquí un 2015, cuando embotellé, embotellé hasta aquí, entonces conservé ese velo y lo rellené con 2016. Entonces es como una especie de solera, como en Jerez, que año a año se van a ir mezclando añadas. Mientras que el vino esté sano, que uno tenga mucho cuidado, porque es un velo que puede ser muy peligroso. Básicamente el vino se puede transformar en vinagre, muy fácilmente. Pero cada vez se va a ir haciendo más grande el velo, y puede durar cientos de años. Hay vinícolas en Europa que tienen vinos con velo de más de 100 años. ¡Gracias!